con la cirugía, sacar esas cosas de acá, ese inestido de media, la añado y unir con otro sangue, ¿no? La siguiente. También, o sea, produce la amibiasis crónica. ¿Qué va a ser acá? Va a ser, o sea, lesión, no lesión, inflamación, ¿de quién? De los enterocitos. Se vuelve en rojo. Un enterocito normal es así, pero en panamado es así. ¿En dónde se ve esto? Se ve generalmente en los pacientes asintomáticos. ¿Está el siguiente? La amibiasis intestinal, o sea, la ameba se localiza en el intestino grueso, pero por ahí, por la sangre, o por el prolación, va la sangre, agarra la vena del hígado, la mesentérica, hepática, y se localiza, digamos, peula, pulmón, corazón, cerebro, pleno, cosas, etc. ¿No? La siguiente. Ahí está, ¿no? Ese es pulmón. Un ascenso múltiple, ascenso del pulmón. Acá, atacado, ¿a qué? Al cerebro. ¿Y qué produce acá? Necrosis. Daño ya sea físico, o daño motor, o daño de habla, escritura, parálisis, etc. Tiene que ser una fuerte reabilitación para las personas que estupen de esto, para llegar más o menos a su normalidad. Entonces, acá ya los accesos, acá hay una ruptura, acá hay necrosis, ¿de qué? De mis intestinos, y acá también hay, o sea, acá hay un acceso, pero de, esta cosa es de la língua, ¿no? De la língua. La siguiente, también pueden hacer, decía, ese es el hígado, o sea, así tiene el hígado, perfora el músculo, y por puestuas del hígado, sale a la parte externa, o sea, aquí, las amemas. El hígado sale afuera, ¿no? Tenemos acá los accesos, los granulomas, y tenemos el acceso al miel de genital. Genital, la siguiente. Puede afectar, ¿a qué? Hombre como mujer. ¿A través de qué? A través de las relaciones sexuales, también se transmite. Y la lesión es forma de granuloma. La siguiente. La verdad es asintomática, será en los portadores crónicos, en los portadores crónicos, viven con su enfermedad, se inmunosuprimen, y hacen el cuadro peor leve. Pero esto es un gran problema, porque los homos se insimitan, oren de la empera, que la asciende. Epidemiología, ¿no? Bueno, se calcula que el 10% de la progresión en el mundo, están infectados por dos amemas. Istotíptica y dispa. ¿Sí? Igualitos. Pero esa es la patógena, la que produce las cosas que hemos visto, y esa es la no patógena, pero morfológicamente son iguales. Por eso se está magnificando, o sea, las cantidades de la enfermedad. Dicen que el 98, el 99% es del dispa, que no tiene que ver nada con eso, nada, es inferminal. Solamente un poquito es de histoníptica. Entonces, la mayoría de casos que se haya en el laboratorio es con dispa. No es con histolíptica. ¿Y cómo se lleva? Lleva. Lleva a diferenciar esas dos amemas. Con histoantígeno, elisa, hueso o PCR. Corfológicamente no se, no se diferencia porque son igualitas. ¿No? La siguiente. El diagnóstico, hay una gama de pruebas diagnósticas. Vitroscopía puede ser simple o concentrada y las coloraciones. Pero estas tres no sirven para diferenciar dispa de histolíptica. ¿Y cómo se diferencia? Por esta. Contigo, inmunocolescencia, isoenzima, ceniza, hueso y pruebas genotípicas. ¿Ya? Genotípicas. La siguiente. También hay la ayuda del diagnóstico por imagen. Hay que observar el cúl. ¿No? La rectoscopía. Y haces, o sea, si hay una lesión, un acceso y haces una mióxia. O sacas una mióxia, uno para patología, otro para micro. ¿No? Igual. O sea, observar el cúl. O observarse el cúl también. ¿No? Ecológrafía de esa parte. Trobografía, resonancia, radiografía. Hay que dar el hema pero con varicata, o sea, van. Y hay que ver cómo están las arterias del cúl. O sea, todo esto hay que hacer para descartar un acceso, una lesión. ¿Por qué? Por lo entomoeba. La siguiente. Acá están las comparaciones de las pruebas de diagnóstico. O sea, cultivo, eliza, eliza para antígeno, eliza para anticuerpo, eliza para PCR, etc. ¿La entiende? Ese es la, el tratamiento. El tratamiento puede ser, el portador de síntomas, colitis ameliana y extra, ameliosis, fuera del infelcino. ¿Y qué cosa le dan? Neatromirazón. Acá son social drogas, pero las otras son neatromirazón, neatromirazón, neatromirazón. Esas son las drogas. Y neatromirazón, o esas drogas, ¿a qué deben actuar? ¿Dónde actuar para matar al palacio? ¿Dónde deben actuar? ¿Quién es? ADN. Alimenten ADN. ¿Está siente? Ese es ya el tratamiento para hermanos, ¿no? Que utilizan neatromirazón. ¿O con qué? Con una combinación, puede ser como montato, yodo, puede ser tetraxiglina, etc. Esto es lo que soy usa en el Perú. La siguiente. ¿Cuál es la prevención para evitar eso? Agua? Potable. Comida. Comida. Hermida. Lavarse. Las manos. Bastante educación de salud. Dotar de neutrinas. En donde no hay presencia del estado en el meniceo de salud. Muy bien. Y hay que, a los contactos sexuales, hay que dar el tratamiento. La siguiente. Acá es un resumen que no hemos hecho ya. La siguiente. Y vemos, además, no pantorquenas un poquito y acabamos. La siguiente. Acá tenemos, dispa. Dispa. Morfológicamente es igual a histonítica. Por cultivo. Directo. No se puede, o por coloración, no se puede llegar a decir mía. Por esas o otras pruebas, sí. Por eso, o sea, todos encontramos dispa en una vea vea, le decimos, isaolítica. Por eso, o sea, en las cantidades, la frecuencia de la epidemiología está aumentada. Por eso, por esa confusión. Por eso, por PCR, sí se llega a diferenciar, pero por iso anticuerpo, el isaolítica, huésped, sí se puede diferenciar, ¿no? Entonces, lo que el parmer para diferenciar por PCR es alinejero al rimosoma 18S. En la siguiente. Ha pasado igualito. Son troncosoíticos, con quiste, el cuerpo cromaterial, que en forma renunda, nublólogo central, y cromatina, y unipoma, para en la tercera. ¿Qué así es? También hay otra coli que está cambiando de nombre, eso era la entomoeva Nala, la chiquita, ahora se llama así, se llama así, y acá esta mezcla que es muy pequeña y que el quiste tiene cuatro núcleos, la siguiente, acá sale el plomo zoito, acá este núcleo está escénico, pero es muy pequeñita, la siguiente, tenemos la coli, esto sí es característico, es no patógena, en las seis esquemas vamos a ver, quiste de coli, pero para que sea un quiste de coli, ¿cuántos núcleos debe tener?, más de cuatro, porque cuatro es histonítica, el plomo zoito, ¿qué debe tener?, ¿clóbulos rojos o no?, no debe tener el plomo zoito, no debe tener glóbulos rojos, ¿quién tiene glóbulos rojos?, histoclítica o dispa, pero el coli no tiene, muy bien, y otra, la siguiente, el quiste, bueno, tiene más de cuatro núcleos, ¿no?, a veces, cuando se colorea, se ve una, acá, se ve una macula de glóbulos rojos, y cuando hay plomo zoito, el plomo zoito tiene un movimiento dentro, en cambio, histonítica, tiene un movimiento rápido y unidireccional, o sea, en un sentido, engaño e coli se mueve así, o sea, en redondo, ¿ya?, la siguiente, pero otra cosa más, es que algunos quistes de e coli, tienen barras cromatidiares, pero en punta, el cambio, histolítica, es romo, es romo, donde abundan, abundan en todo el mundo, pero más en climas y hombrosos, tropicales y tropicales, ¿no?, ambientes, donde hay pecanismo, ahí están, ¿no?, hay las cosas prolongadas, también, que están ahí, la siguiente, ahí acá está, está, ese es el quiste, no es el troco zoito, está ahí, los troco, está el prequiste, y acá está el quiste, y volumen eso, para las cromatidiares, pero en punta, en astilla, como era histolítica, era redonda, ¿sí?, ¿cuántos núcleos?, más de cuatro núcleos, tiene un cloro, sí tiene, pero la cromatidiares, no es milita ni uniforme, como histolítica, es esborda, ¿sí?, tiene una vacuola de glucógeno, ¿no?, la siguiente, acá estamos, esto vamos a ver bastante, más de cinco núcleos, es, Econi, y tiene el nombre, capa el núcleo, ¿no?, acá estamos, con un gol, ambasada, con un gol, ese más concentrado, y este es bueno, concentrado, pero se ve como seis núcleos, los guionos, la siguiente, la quinchiganis, otra ameba, ¿dónde vive esa ameba?, la quinchiganis, o sea, ¿qué va afectar?, la sencilla, las cánulas, y sobre todo, o sea, los dientes, la sencilla, ahí vi, va afectar, esta ameba, se caracteriza porque no tiene, no tiene majase de quiste, solamente tiene los ojos oídos, la siguiente, acá están, esas son vacuolas, solamente ese es el núcleo, acá está el núcleo, ese es el núcleo, y esas son vacuolas, no tiene quiste, ¿dónde está?, está en la sencilla, y se caracteriza porque tiene mucho molivio, es muy mono, la siguiente, la yomomoema, eso encima, a ver, es una ameba, que tiene su vacuola llena de glucógeno, ¿ya?, de glucógeno, esto tiene, es característico de histonística, el núcleo, el núcleo, el núcleo, el núcleo, el núcleo, el núcleo, ¿por qué el núcleo? porque tiene afinidad con el núcleo, ¿no?, la siguiente, esta, esta, esta que cosa es, la vacuola de glucógeno, y acá está coloreando mejor, todo esto es glucógeno, y por acá debe ser el núcleo, ¿ya?, para ver que, por qué se ha puesto yomomoema, porque tiene afinidad con el núcleo, así es, después tenemos ya, yendo mueva, frágiles, o sea, una, una ameba, unos lo clasifican como amebas, y otros como, eh, flagelando, ¿ya?, pero la clasificación basada, o sea, donde vive en el intestino, o eso, no tiene, o sea, la base de quiste, solamente tiene la base, solamente tiene la base de esplocosoyismo, y lo relacionan con la rea, y en la interacción del cósmico, la siguiente, aksasa, no, ameba, solamente ameba, no hay, listo, ¿no?, la siguiente, la taxonomía de eso está discutida, y estoy en el resumiendo lo que habla, y esto es histolítica, ¿de esas cuáles son las pandómias?, pero histolítica es igual, a veces dicen, carciani, pero es dispara, es igual a dispara, Antes era carciane, ahora es dispa, es igual, es decir, carciane o dispa es igual. Esa es patógena. ¿Cuántos núcleos? Cuatro. ¿Cómo son las barras? Croma, trinidad, terminal, trinidad. El dispa es así, igualito. Tenemos ahí coli. Acá, el troncotoíto tiene un núcleo esténtico y la clomatina se distribuye en forma morga. ¿Y cómo son las masas clomatinales? Son enjuntas. ¿Sí? Tiene más de cuatro núcleos. Después tenemos la endomoeba nana. El ana tiene cuatro núcleos. Es la más pequeñita. La yomoeba, fácil de diferenciar porque tiene una enorme macula de glucógeno. Lo hacen con el glucógeno. Y se mató en la área de marrón. ¿No? La plágenis, poco vamos a ver. La siguiente. La siguiente. Es igual. Mejor recención. La siguiente. El diáminos. Y la siguiente. Es que es. van a ver ustedes colonianos, o sea, esto significa, bueno, van a ver así. Es decir, dispar, coli, así, nada, chiquita, y ya tomaremos normalmente con una tremenda vacuna de pocos. Entonces, para acabar, hay pocos o muchos antiparasitados. Hay como las bacterias, hongos, hongos pocos, pero antes de que para cinco años hay bastante, pero que no lleguen a diez. ¿Y por qué no lleguen a diez? Porque hay pocos. No investigan el conocimiento, se ha parado. ¿Por qué? Estas enfermedades, ¿a qué grupo económico obedece? A los pobres. En cambio, las bacterias, hongos, tendrán todo, a todos. En cambio, a la industria fauna, fauna acética. ¿Y importa, o sea, crear más antibalanciarios? No, ¿por qué? Porque no hay carácter. La gente pobre no tiene para comprar. Por eso, las rogas frente a los parásitos es muy poco, es muy pobre. Es condición de carácter. Y para terminar, o sea, para evitar esa parásitos, queremos hacer baños limpias, comillas, elmira, agua, no comer verduras o verduras crudas, ¿no? Lo que elmira hizo todo el vino, ¿sí? Y tener, pues, eh... Tornuta sanitaria, y tener, o sea, eh... Tener los servicios de agua cooptable. Eso es todo. Aplausos.